bienvenidos nuevamente a caballeros cinco soles mi nombre es topaz y el día de hoy estamos en el podcast navideño del día de hoy ya estamos en la emisión número 18 el día de hoy me va a acompañar dos de mis compañeras del staff el día de hoy está conmigo cortana cómo estás bien preparados para hablar de estos bonitos temas este muy ad hoc para la temporada ya vienes a tono hasta con el cabello este lo que ustedes no saben es que soy como que parte de la decoración del arbolito puede ser como las esferas mientras que no son de las de cristal que se caen y ya valieron y también estará con nosotros mi compañera y en cómo estás hoy bien bastante no puedo ser emocionado porque las fechas no son muy fuerte pero diría que pues vamos a hablar un poco acerca de estos bonitos temas que seguramente a muchos les gusta y sobre todo por la comida si la comida es parte fundamental pero vamos a ir en la tradicional a lo histórico a muchas facetas de lo que es la navidad la noche buena obviamente el 31 y el primero no que son las fechas que vienen en estas semanitas que ya estamos a unos días de que se celebren y pues va a ser bastante interesante también debo recordarles que si es la primera vez que están aquí o aún no están suscritos al canal les agradecemos mucho su apoyo dejando un me gusta un me gusta o un follow en los canales de spotify y youtube vamos a dar inicio a este podcast y les doy la palabra ayer platícanos un poquito sobre tu experiencia de diciembre en cuestión de que pues obviamente hay reuniones familiares se acerca un como el espíritu navideño cómo ves esa parte estoy sincera en lo personal mi familia no es mucho de celebrar la navidad no es una fecha que digamos que a nosotros nos llame tanto la atención tampoco es como que nos reunamos muchísimo en familia de parte de lo que la familia de mi madre podría decirse todavía respetan esa fecha pero pues básicamente hubo una división familiar entonces pues cada quien celebra como quiere nada más lo único que sí pues hacemos ya como por decirle tradición es que al día siguiente el 25 nosotros básicamente nos reunimos en casa de lo que es mi abuela justamente para celebrar con ella para que todos sus hijos estén ahí todos los primos estén ahí pero únicamente es una reunión chiquita y ahorita como pues es pandemia entonces tratamos de que tampoco se junte toda la familia por lo mismo de que pues no sabemos quiénes quiénes bueno en dónde estuvieron con quiénes salieron con quiénes se juntaron y justamente para no exponer a mí lo que es a mi abuela pues sí estamos teniendo precauciones efectivamente recuerden queridos suscriptores que si van a tener algunas pequeñas reuniones hago énfasis en pequeñas porque seguimos en pandemia hay que tener mucho cuidado pero sí tratar de pasar un tiempo de calidad con nuestros seres queridos cortana platícanos un poquito tu experiencia en la navidad pues en el caso de mi abuela si es todo lo contrario siempre procuramos juntarnos este si bien últimamente no sé de tres cuatro años para acá ya es como un cuadro chico antes se juntaba toda la familia y hicimos un chingo este pero ahorita si han sido pequeñas pero si es año con año siempre es a principios final principios de diciembre finales de noviembre es como que vamos a decorar toda la casa con todo el espíritu navideño o sea este finito es decorativo nada más del cuarto toda la casa está llena de foquitos y la chingada mi papá se burla de de la situación porque se ve un foquito más y parece con gales pero este pero una fogata si se hacen un pinche poquito que falle va a valer este asunto este pero y bueno lo que es el 24 este y el 31 si es de perdido de perdido como que cuadro chico o sea lo que son mis papás mi hermano este la familia de mi hermano y y yo este si nos juntamos si no muchas veces es como que con algún tío o con amigos pero siempre hay una reunión y el recalentado el día si el famosísimo recalentado no que curiosamente sabe mejor al otro día la comida quien sabe por qué el toque mágico de esta navidad en mi caso pues también no somos de familia grande entonces nos reunimos pocos y pues si tratamos de pasar un buen rato ya que pues no te reúnes mucho con muchas personas no en cuestión de familiares hay gente que viene de muy lejos luego pero pues creo que tienen un poquito más de magia las reuniones cuando son pues familias más grandes en mi caso pues no no somos familia pequeña pero pero ahí vamos disfrutando estas festividades entrando un poquito a materia voy a hablarles sobre pues qué es la navidad en cuestión de concepto no porque la navidad se dio gracias a pues el nacimiento de jesucristo creas o no en él pues se dan estas festividades por él por eso vienen los memes diciendo no eres creyente pero ahorita navidad si quieres los días festivos y voy para ello tú en ese aspecto como ves o sea hubo un cambio histórico en cuestión de en italia porque los romanos manejaban otra festividad en estas épocas no una festividad que tenía que ver con los ciclos solares de invierno ellos manejaban mucho lo que es la luna y el sol entonces cuando ya llegó muy fuerte la religión católica en esos momentos hicieron el cambio no de la festividad como ves ese aspecto hablando ya no de fe en cuestiones sino de histórica de hacer la modificación porque fue todo un reglamento todo un aspecto que vamos a platicar un poco cómo ves en esa situación y en el cambio de pues no no generacional pero fue un cambio pues bastante importante que hasta el día de hoy pues tiene repercusiones pues mira creo que en este aspecto diría que si es un tema delicado por el hecho de que estamos metiendo tantito en lo que es religión aunque no queramos pues sí afectó entonces yo creo que aquí hay división entre las dos personas los que prefirieron pese a que lo que es la religión predominó más pero sí bueno prefirieron más conservar ahora sí lo que es la mera mera tradición lo que es así como inició como nos explicaba y luego está la otra de las otras personas que dijeron no sabes que está bien que hayan cambiando las cosas está bien que lo hayan modificado por decirlo así como lo conocemos actualmente entonces yo no tengo problema esas son mis costumbres yo creo en ello y entonces creo que fue más aceptación de eso que lo otro básicamente porque justamente lo que mencionas creo que no muchos de los que nos están escuchando sabían este dato es probable que muchos no hayan conocido esto y que qué bueno que lo mencionas entonces es para que tengan un poquito más de pues curiosidad de saber qué realmente pasó antes de lo que conocemos actualmente totalmente de acuerdo retomando un poquito el tema los solsticios tienen mucho conocimiento antiguo no hablamos de magia de de conceptos que dicen que cargan energía hasta el día de hoy mucha gente cree en ello que el tanto el sol como la luna cargan energía y cuarzos hay diferentes materiales que se utilizan en ciertos rituales energía después de todo pero cortana lo que voy contigo es el gran cambio que hubo histórico fue de que en roma en esos momentos no era un dios o ahora sí que único había diferentes dioses obviamente eran pues con sus diferencias muy parecidos a los de los griegos no estamos hablando de marte de venus referente en griegos pues obviamente ha desposeído entonces se hace el cambio para solamente venerar a un solo dios cómo ves ese aspecto pues en general siempre me ha parecido triste como imponer una religión porque pues no nada más en roma se dio este asunto es que se nos dio a nosotros en méxico o sea cuando ya vino españa colonizada y se nos impuso la la religión católica la cristiana etcétera este siento que tal vez o sea las cosas se hubieran evolucionado diferentes si no se hubiera impuesto este tipo de creencias o sea monoteístas o sea de ser politeístas o sea una una estructura que ya estaba bien consolidada para los humanos este cambiarla a algo totalmente diferente que no entendían realmente aceptaron más agujo que de ganas este y todo por cuestiones políticas y de guerra este si se me hace triste siempre se me va a hacer como que triste pero pues fue parte de la historia o sea realmente en la historia no hay bueno no hay malo o sea hay historia y se acabó efectivamente hay pues una complejidad muy grande en los cambios históricos que se dan algunos pues como bien comentas se cree que son impuestos ya para bien o para mal cada quien tiene sus creencias nos vamos a enfocar un poquito más a sobre la navidad o sea viene del latín no casi la mayoría de las palabras pues vienen del latín no esta significa navidad en conste en contexto por llamarse nativitis o nativitis la navidad para ti que representa representa ya en estos momentos mercadotecnia o si crees que pues representa lo que en su inicio fue o sea la venida de dios que llegó nació y que se celebra el nacimiento de obviamente de ese dios cómo ves en ese aspecto bien es que aquí si si eso bueno ya había hablado hace mucho tiempo igual de este tema hay de dos y esto es una opinión propia siento que depende más de cómo fuiste educado por ejemplo si tú fuiste educado de manera de que serán muy apegados a la tradición por ejemplo de ir a arrollar al niño hace este ir a cantar a las puertas no creo que se hace lo de pedir posada este se va a la iglesia recuerdo mi familia recuerdo que hace mucho tiempo hacía eso de ir a la iglesia traías al niño este dios desde ahí lo ves me parece que a veces lo vestían entonces depende muchísimo de cada una de la familia cada una de las personas como quisieran celebrarlo si nos vamos más a lo que es por ejemplo eeuu es más de regalos santa claus vienen van a dar obsequios estemos reuniones familiares pero méxico es más de vamos a celebrarlo en familia pero también vamos a poner lo que es la religión un poco porque es lo que lo que se cree obviamente no todos son así también ahorita lamentablemente yo creo que ya es más marketing que más como la celebración tradicional ya no había muchísimas personas que piden posada yo ya no escucho los cantos yo ya no escucho cuando no había tantas familias reunidas como antes antes recuerdo que sí o sí había una piñata y ahorita es muy difícil que veas a una familia que compre una piñata o si la ves no puedo decir va a sonar un poco feo de mi parte pero no es familia numerosa pues es familia que todavía conserva ese ese cariño entre ellos y ahorita por ejemplo si comparamos lo que es un poco más ciudad yo no veo tantas piñatas es difícil encontrar ese tipo de cosas yo no veo las piñatas tradicionales porque las piñatas tradicionales no eran de papel periódico sino eran creo que eran de barro me parece y ya estaban decoradas y no tenían dulces como ahorita los conocemos sino que tenía frutas tenían naranjas tenían caña me parece también tenían diferentes pero eran más este cosas sanas que tanto dulces de ahorita chocolates y no sé qué había cacahuates los famosos aguinaldos entonces sí siento que ya se está modificando pero que cada quien adapta la navidad a como él quisiera celebrarlo efectivamente ha sido cambios generacionales ya nos está dando tanta tradición es más pues quiero regalos quiero una buena cena y quiero bueno también conlleva un poquito más también hay que verlo de tratar de apegarse a la familia no pero luego el concepto eso con lo digital es complicado ya que están todos sentados en la cena de navidad y todos con el celular no entonces no hay mucha interacción realmente no que estén en el mismo lugar ahora un dato interesante es que aquí viene como esta 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 reestructura que se dio fue gracias al papa gregoriano 13 él fue el que dijo mira vamos a estructurar la navidad vamos a estructurar el 31 vamos a hacer que ese día sea el cambio cambio ahora sí que anual para que sea un año nuevo entonces dijeron ok 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 vamos a hacer este tipo de cosas pero como lo vamos a poner entonces vino la famosa frase antes de cristo después de cristo los científicos que no estaban muy apegados a la religión empezaron con antes de nuestra era luego dijeron después de nuestra era eso me causó confusión porque dije bueno entonces si esto ya es después de nuestra era cuando fue nuestra era entonces dijeron bueno seguimos en esta era esas siglas que te parecen o sea te dan confusión cortana o tú dices bueno creo que es un parteaguas para dar entender que estamos en una nueva parte de la historia pues desde que he visto historia o sea tanto como la vive en la escuela como por aparte la he entendido así o sea es un parteaguas simplemente de de aquí hubo una división principalmente como mencionas en los calendarios este no tanto en estructuras políticas ni nada que también lo hubo de hecho por eso se implementaron ciertas ciertas modificaciones este me me causa algo de de me tigueré este el hecho de que le dieron mucha importancia a algo que ellos dijeron por mis huevos va a ser así porque inclusive este por hechos arqueológicos avalados por la iglesia este dijeron no pues realmente si hubiera una fecha exacta de nacimiento de jesús que supone que es lo que estamos hablando es del 24 y le quieren dar como que el fin de año justamente por estas fechas y no fue por estas fechas no hubiera sido por septiembre este se viene pleno verano al verano aquí en méxico este fue como que mira esa parte si me saca de pesco por ustedes lo sabían ellos lo sabían entonces porque chingados la pusieron no todo en diciembre pero bueno está está chido me gusta más que termine el año en frío sinceramente es es lo contradictorio no y también lo vemos aquí en méxico las fechas del día de la independencia de la revolución luego la celebramos ese día y no fueron ese día no sé quién fue el que en la asamblea dijo no pues yo quiero que sea ese día algunos dicen bueno es que era cumpleaños de porfirio ese día va a ser entonces yo creo que a lo mejor el papa cumplía años o alguien le caía bien ese día dijo pues ese día va a acabar el año y tómalo pero qué poder de convencimiento no estamos de acuerdo porque lo seguimos celebrando no y honradamente ahora vamos a pasar un poquito a la noche buena como ves esa parte de en cuestión de adornar al mexicano le gustó adaptarse a ese tipo de festividad le encanta poner luces le encanta poner muñequitos le encanta poner el árbol algunos siguen haciendo lo tradicional de poner el nacimiento a ti te gustaba o te daba como pereza realizar ese tipo de actividades bien cuando era niño creo que sí me gustaba a no no me gustaba no desde niña siempre fue el grinch en la familia ya me acordé sí no no me gustaba no me gustaba porque de mis mil alergias una era el polvo y las luces tenían polvo y las cajas tenían polvo entonces yo sufría muchísimo en lo que era navidad por las alergias entonces luego desenredar las luces y a mi familia sí antes era muy muy tradicional de que poníamos el nacimiento pero vamos la casita teníamos unas bueno tenemos actualmente todavía un nacimiento pues de me parece que es no será es este porcelana entonces lo poníamos lo cuidábamos vestíamos a cada uno de los reyes porque no sé no sé en qué parte o cuándo o quién dijo que se podía vestir a los reyes magos se podían poner se les hacía la ropita entonces cada se le podía poner también al niño jesús no al niño jesús no se le no se ponía hasta lo que era justamente la celebración hasta su cumpleaños a lo que actualmente conocemos con su cumpleaños y yo recuerdo que de cierta manera lo único que me gustaba y así porque dices ah ya voy a acabar era poner los tres y ya porque ya íbamos a acabar ya habíamos terminado ya habíamos recogido y ya me podía ir a descansar efectivamente cada quien tiene su anécdota no en mi caso pues si me gustaba estar en el nacimiento porque me ponía a jugar con las figuras no en su momento que eran de pues de cerámica de otras cosas y como había burros borreguitos yo empezaba a mover todos a todo y luego pues en algún momento me tocó que si hicimos un nacimiento un poquito grande que hasta ponías cajas de cartón hacías cascadas y laguitos y yo me ponía a jugar y me regañaban porque pues luego llegaba mi papá mi mamá llegaban y todo estaba cambiado no se imagínate josé supone que se está al principio no donde está la parte central y ya estaba en el lago con los patos y todo el relajo que yo me ponía a realizar había patos y no acordaba de eso que había hay personas también lo vi en primaria creo que en mi escuela agarraban y si hacían su mega nacimiento con este todos los aldeanos y ponían este las casitas todo bien hecho el mogul ay dios recuerdos de vienda sí los burritos los burritos eran lo único que me gustaba de los borregos platíquenos un poquito tu experiencia cortana tú ponías nacimiento ponías árbol recuerdas alguna anécdota sobre ello no sé tiraste el árbol por accidente hasta la fecha lo seguimos así decir hasta la fecha tiré el árbol otra vez sí pero también eh también debo decir que le rompió una fecha a mi jefa espero que esto no lo vea mamá si lo ves no es verdad eh este pero sí tengo manos de todo lo que toco destruye todo lo que toco perece casi casi este de niña yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho poner el árbol porque principalmente era como que la tarea que nos dejaban a mi hermano y a mí este mis papás se encargaban como que de la parte externa de la casa ponían foquitos en los árboles que están afuera en la entrada de la casa etcétera etcétera ventanas y todo este y nosotros nos encargamos la parte de adentro mi mamá siempre regresaba y era como que quien fue el de la genialidad de poner la pinche estrella arriba de la puerta y la fue así haciendo los pendejos se ve mamalona ahí se veía sinceramente era la onda este y a la fecha bueno ya mi mamá ya aprendió que con los años no era buena idea dejarnos esa tarea a nosotros y bueno y ahora mi hermano ya no vive aquí este y ya nada más me va diciendo como que mira lo único que puedes poner tú son tus esferitas porque en ciertos años he hecho esferas diferentes de Jack ok este y si son tus esferitas de Jack esas ponlas donde tú quieras dice aquí está tu guía aquí están tus pinches esferas ponlas donde se te hincha un dedo diviértete exacto te enjo de corazón pero lo demás yo te digo donde ponerlo porque luego le hago un desbar en la casa y ya no le gusta y vale no sé si eso es bonito o eso es triste es exacto me quedé sin palabras pensando en qué tan divertido es y a la vez digo le siguen haciendo lo que a mí me hacían de chiquito ya no mueves nada así déjalo yo me imaginé a ver con José diciendo ahí viene el ángel luego me ponía a imaginar carritos así y que los patos eran carritos y todo el relajo ¿no? una cosa carreras en el lago ¿no? el huevo ganó el pato uno hasta la fecha en el refrigerador pues hay imanes ¿no? los muevo los cambio de lugar y pues ya mi mamá anda regañando ¿por qué moviste todo lo del refri? pues es que se veía más bonito de ese lado pero lo muevo mañana no hay problema mañana lo regreso mañana lo regreso exactamente ahora vamos a pasar a algo que se hizo muy de moda acá en México luego lo adoptaron también Latinoamérica los países hermanos este que hablan español o hispanohablantes la parte del morbo de la risa de la pelea de los terrenos o sea yo me pregunto es ¿de dónde se vino eso? de que al otro día tengo terrenos nuevos y que llega el tío del gabacho y todo ese relajo o sea platícame ¿tú de dónde crees que vino esta idea? yo sí sé porque tuve un creo que el amigo de mi papá no me acuerdo quién fue que me había contado que justamente tú creo que porque estaban borrachos o sea ya que era 24 estaban borrachos y no sé por qué este estaban hablando del testamento de creo que uno de sus familiares pues y fue en ese momento que dijeron no a mí me lo va a dejar y así empezó la discusión de no ¿cómo crees si yo soy el favorito? y así empezó y recuerdo que nada más mi papá me dijo creo que fue mi papá no recuerdo realmente quién fue pero al final si me dijeron hubo una putiza llegó la ambulancia y no sabemos qué pasó con las demás personas solo sabemos que estaba un herido no sabemos si fue el que empezó la discusión el abuelo terminó enojada y decidió mejor no ponerlos en herencia y de ahí viene ahora sí que el meme legendario de navidad ¿no? de los terrenos que va a empezar duro ahorita estas semanas ¿no? así de que pensé que era mame pero no dije no ¿quién se va a pelear? ¿quién le está diciendo tan mal a su familiar? ¿no? de que como que va poniendo mi nombre en el testamento pero no ¿tú cómo ves ese aspecto curtano? obviamente nosotros tenemos un folklore mexicano muy interesante ¿no? le vemos la risa el humor negro a todo esa es una tradición mexicana entonces llegamos a esto de la pelea de los terrenos al otro día todo golpeado el meme pero con terrenos nuevos ¿cómo ves ese aspecto? ay no es que yo siento que es por el alcohol o sea junta la familia personalidades diferentes y que todos traen anécdotas se las callan y luego en la pinche de fiesta de navidad sale ya ya todos medio acá todos alegres empiezan a salir los trapitos sucios ya déjate los terrenos güey te enteras de cada chisme puro de niño era como que te ibas y jugabas con los brimitos ya que llegas a cierta era ese no mames tío ¿en serio hizo eso? sí cuando yo tenía nueve años fue el año pasado ¿qué pedo? no se ponían chidas al menos en mi familia esa era la mamada este y luego ya de ahí sale porque siempre quedan rincones y se los callen o sea en su momento es como que ay si somos familia y se perdona pero queda el rincón se enguey nada más y ya pedo salen las verdades me siento que de ahí sale y los terrenos es un pretexto más sale que es que fulanito me dijo y no sé nos tranció a todos de hecho hay un audio en TikTok lo voy a hacer primero Dios lo voy a hacer este pero si les dijo este señor que él hizo un chanchullo y nos tranció a toda la familia 25 mil perdimos todos por su culpa y es verdad o sea así se pone de intenso ese pedo y al día siguiente están todos con la cola entre las patas en el recalentado viendo el asador está cabrón toda la gente con ojos morados roto los vasos las botellas pero así acaba cuando reúnes a toda la familia por eso no hay que tener a toda la familia siempre por eso nomás es un lugar específico ahora que lo pienso el papa gregoriano fue un visionario supo que iba a pasar eso y dijo solamente una vez al año hay que reunir a todos para que no haya tantas broncas ahora el papa gregoriano tiene mucho mucho valor en estos momentos para mí empiezo a entender su Nostradamus mente de tiburón mente de tiburón pasándonos un poquito a la siguiente fecha exactamente de tiburón pasándonos un poquito a la siguiente fecha importante estamos hablando pues de la culminación del año el 31 y obviamente el nuevo año que empieza el 1 de enero todos empiezan a creer que todo va a cambiar el próximo año ya cuando llegamos a esta estapa no pues mira no dejé de comer quiero bajar de peso quiero acabar alguna cosa o sea empezamos con los deseos deseos duran de enero a febrero y se acaban y nadie vuelve a hacer eso o sea es un ciclo vicioso que siempre se ha dado o realmente en tus uvas que haces esa tradición los 12 deseos tú has cumplido uno realmente has hecho esa etapa de que dices si cumplí el deseo de las uvas cuando bueno como a mí el año nuevo es como que mi pecho favorito por decirlo así si en ese aspecto procuro ser más realista porque cada uno pide deseos y esos son deseos no significa que sean metas tú estás deseando hacer algo pero tú sabes que no lo vas a hacer por más que lo digas y dices voy a hacer ejercicio ajá te dura tres meses pero no lo cumples porque realmente se queda como eso nada más como un anhelo como algo que yo quise intentar hacer en algún tiempo entonces en ese aspecto yo procuro ser como que prefiero vendas más cortas deseos más cortos que sé que puedo cumplir no sé deseo no sé ser más ordenada en un aspecto o acabar bien mi semestre o que mi familia tenga salud o por lo menos deseos que dices son entendibles no de deseo ser una persona fit para fin de año con tales músculos tal Johnny Bravo no exacto muchos hablan de las metas que realmente si puedas realizar porque muchos dicen quiero ser millonario y metes la uva y pues no tienes ni trabajo entonces cómo vas a lograr eso tú cómo ves ese aspecto si realizas la tradición de las uvas y si la realizas qué metas te pones o sea si te pones unas que si puedan ser alcanzables o te avientas de que no voy a bajar 40 kilos mañana voy a conquistar a mi crush bien no sé por qué me da el vibe de que también me va a funar uy chala ya vamos a empezar eso sí es tradición en mi familia siempre nunca faltan las uvas y el brindis al final pero pero yo me enfoco en uno o dos deseos lo demás es tragadera como que me chingo una uva como que me chingo una uva deseo hasta eso son metas realistas o sea estuvo que sabes que este año por ejemplo los mis metas mi meta del año pasado este como que por el mal corriente con el trámite de mi título y se cumplió o sea en enero estuve checando todo ya para septiembre ya me lo entregaron y yo como ya soy ingeniero este y como se llama y el otro deseo si no me recuerda era empezar a hacer ya este manualidades con lo de los cosplay porque yo soy muy mala haciendo manualidades y me daba miedo intentarlo y este año me puse las pilas y lo logré o sea muchos de los accesorios que utilizo en los cosplay los he hecho yo a mano este así que y las otras 10 uvas es como que está mamalona la uva espero que se le caiga alguien la copa y que pase un video cagado este o sea yo empiezo a decir mamada y media en mi mente a veces ni siquiera son 12 deseos son 2 deseos y 10 memes esperan ahogarme en que uva voy cuando se toma esto te apareces hamster esta madre tenía semillas ¿quién compró uvas con semilla? me voy a quejar o sea ya lo demás son memes internos en Chile así que mi uva tiene sangre y ya te estás comiendo el dedo no había uva ah chinga y mi uva aquellos que comen las uvas no sé si tienen como tradición pero aquí sí como que lo implementamos para divertirnos es comer las uvas y se dice que si tú agarras tus maletas haces una maleta pero es una maleta y te vas corriendo se supone que se cumple tu deseo de viajar entonces a mí a mí me da mucha risa porque cada año nuevo siempre era bueno es tradición como mi familia mi hermana especialmente ahorita ya no está justamente se le cumplió su deseo de irse de viaje pero sí básicamente éramos de que agarramos nuestra maleta agarramos a nuestra mascota agarramos las 12 uvas no sé cómo le hacemos pero nos vamos corriendo toda la cuadra a ver si se cumple bueno si se le cumplió tú qué dices pero sí efectivamente se cumplió yo soy más como cortana empiezo a comer empiezo salud bienestar lo más tradicional y cuando paso la cuarta uva ya se me acabaron las campanadas digo que ya no tengo uvas y digo bueno ya estuvo año nuevo ya será el próximo año qué bien que tiene hambre exactamente retomando un poquito el punto que nos dio Jen vamos a hablar un poquito sobre los tabús sobre pues también las tradiciones algo bizarras que se dan en año nuevo porque hablamos obviamente de la maleta que si vas a viajar pero vamos a llegar a los chones a la ropa interior de que roja de pasión amarilla de dinero platícanos un poco tu historia cortana tú has vivido eso si has visto gente o tú usas ese tipo de cómo decirlo de pues atributo de ropa anterior en estos días al chile no güey porque o sea yo soy de las personas que con que esto está chido vamos al baño no tiene patitos ándale no tiene patitos si me caigo y se me ven los calzones no voy a quedar ridículo vámonos qué voy a poner hoy no tengo como que mucho criterio en ese pedo y por colmo lo venden carísimo hubo un año hubo un año en el cual dije pues lo voy a intentar dije capaz que se ve chido dije voy a comprar el amarillo porque quiero land este y ¿cómo se llama? ahí voy yo muy mola la tienda no voy a decir el nombre para no hacer promoción a menos que nos patrocine efectivamente ¿cómo se llama? y que va saliendo o sea la tienda en general es cara en ciertas cosas este pero en específico ese tema como que tiene área barata y el área barata no bajaba de 30 dólares el pinche chon y dije estás pendejo y que 30 dólares dije 600 pesos por un mísero caso dije vente chica que tiene vuelos lava solo es ajustable se usa por generaciones no no va a marcar el resorte en la lonja dije con eso ya estaré sí el resorte tiene wifi qué pedo lo conecto con el bluetooth reproduces en música necesitas este dije no no dije si está medio cabrón dije no 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 otro año más sin intentar este pedo pero si escuchaba anécdotas de parientes no va a decir quién para no qué van a mis tías saludos a las tías de cortón cómo están este que si de repente salen con que hoy traje el calzón rojo yo tía no me interesa saber qué color su calzón qué chido por ustedes quieren traer el amor para mamá no me lo diga a mí demasiada información yo no soy su verdadero amor yo no soy su verdadero amor así chingate usted no estaba casada qué pedo qué pasó con mi tío ya ya lo va a dejar ya lo mando a la chingada qué chingada por favor me voy a jurar en la familia ahora por un arroz quemando efectivamente por eso te fue un cortana ya ves y luego pregunta tengo el descaro de preguntar si tienen todo el derecho de cular y ahora jen platícanos tú tu anécdota tienes alguna tú si utilizas esta ropa interior estos días buscando amor buscando dinero no yo no creo que esa tradición siempre me había parecido bastante no sé esa sí es una tradición que no no me agrada a mí pero yo no sé si bueno muchos mexicanos tenemos esa tía creyente de esto que te dice que si haces esto se va a pasar esto o por ejemplo de los remedios caseros entonces yo tengo una tía que es básicamente así y recuerdo que literalmente hubo un año como por allá del 2006 2007 que literalmente le compró a cada una de la familia a las mujeres nada más o creo que los hombres también no nada más a las mujeres les compró su ropa interior de color recuerdo que a mí llegó y me dijo ten yo de para qué quiero esto tía pues es rojo para ver que atraigas el amor ya tengo seis años bueno lo usas y te voy a preguntar si lo usaste y si me preguntó ese día que fue bastante vergüenza no tía no lo voy a usar muchas gracias por el regalo salen caros muy valóralo en ese momento estaban baratos no en ese momento estaban baratos ah no tú es muy mala tía tuviste suerte en ese momento porque ahorita se está dando la pelea la ropa interior de color con la onza y con todo ahora sí que el lingote de oro ahorita se eleva casi al mismo precio tú vas al tianguis no digo a la tiendita así fina vas al tianguis y te la dejan caer en 300, 500 el repertorio de color en estos días o no cortanás yo no yo no voy buscando esas madres y las veo y hasta me infarto escuchinga yo no vengo a comprar y me duele unos audífonos cuestan más baratos que esto dije una pc gamer creo que me sale más o menos a la par y que en lugar de calzones me compro la gamer mamalón se arma el stream después lo que tú no sabes es que esa ropa interior juega por ti es lo que tú no sabes ya vienen las manos incluidas trae el rote integrado trae el rote entonces como pueden ver la economía mexicana es muy variable en diciembre en un momento eres rico luego en enero ya eres pobre o sea voy a eso al énfasis de que en diciembre llegan los aguinaldos tienes mucho dinero y comienzas el año y luego las familias mexicanas comienzan el año sin nada de dinero hay un meme financiero muy interesante que dice compras la tele de 40 pulgadas en diciembre en enero la estás empeñando o sea tú como ves ese aspecto cortana que nunca ha cambiado o sea la cuesta de enero siempre está o sea como ves ese aspecto pues la verdad no me ha pasado como tal la cuesta de enero este porque yo soy muy de damas regalos a mis allegados y todo y siempre utilizamos muchas cosas de decoración así que como que no es algo constante de pagar en fin de año y mi mamá es muy es de señales de que si no lo necesitas pa que chingados lo compro o sea es muy administrando dinero yo no le de eso yo no se lo le de yo compro bolsitas para mi bolsa que nos cabe una pica fresa y ya se llenó pero es una pica fresa es prioridad o sea que voy a hacer si me da hambre cuando salga del trabajo saco mi pica fresa y ya estoy feliz de su bolsa exacto de la bolsa que exclusivamente lleva para la pica fresa y un pulparindo también le cago pulparindo sinceramente y es lujo pica fresa y el pulparindo y ya está apretada la bolsa ya está así como que chabolita este pero bueno en general si está triste como consejo a todos los que nos están escuchando este tengan hay muchos consejos financieros en internet o sea respecto a este tipo de cosas de los gastos hormiga en diciembre se disparan este porque se te hace fácil los gastos chiquitos este así que traten de hacerlo para mejorarse con la vida de enero justamente porque luego te escuchas cada negocio tan triste en enero y febrero está bien dura la situación y las personas que cumplen en enero lo hemos sufrido yo creo que jen comparte eso que nunca te dan regalos porque la gente dice los tíos todas las familias empiezan a decir no pues no hay dinero mijo y te jodes los que cumplimos en enero sufrimos esa lamentable situación o no sé si a ti no te ha pasado jen pero a mí sí me ha pasado ya no y en ese aspecto cómo ves eso de la terminología en cuestión de que empiezan a decir pues para eso trabajo y te gastas de más en diciembre entonces llega la cuesta de enero porque se da en toda la república la cuesta de enero cómo ves en ese aspecto crees que algún día no va a pesar la cuesta de enero jen es a mí bueno por experiencias propias que me molestan muchísimo eso de que pues para eso trabajo sí me cala muchísimo esa frase porque ok está bien que te mates trabajando ¿no? pero también debes pensar un poquito en el futuro porque no sabes lo que puede pasar no sabes si vas a necesitar ciertos gastos o un gasto fuerte yo que sé cualquier cosa entonces de cierta manera gastar a lo pendejo a mí en lo personal no me gusta sí lo he hecho y de cierta manera ya cuando lo gasto es como de uy no lo voy a necesitar entonces lo que hago yo en esos casos es revenderlo al mismo precio pero sobre todo para darme cuenta de que realmente no necesito tantas cosas materiales para ser feliz realmente no necesito tampoco llenarme de lujos para vivir cómoda solo necesito lo necesario entonces eso de que me voy a gastar todo porque mi familia merece todo no no estoy yo a acuerdo de ello entonces bueno depende de cada persona si gustan gastarlo adelante si no también pero pues ya saben cómo se viene y más ahorita en pandemia cómo está pegando situación económica que no está nada bonita sobre todo en México que si no se está pegando entonces yo creo que en este año regalamos más consejo para los que nos están escuchando aguas con los gastos para navidad porque no el siguiente año yo creo que va a ser un poco más complejo si se ha dado la última década financieramente hablando que en lugar de mejorar empeora entonces no conviene mucho los gastos como bien decía Cuartana Hormiga pero hay que ir improvisando a cierto modo y tratar de no gastar por gastar que es lo que mucha gente da en diciembre para concluir la parte pues ahora sí que histórica y funcionamiento de estrategias en cuestión de navidad de año nuevo vamos a llegar a la parte que pues a mucha gente le dio interés a varios suscriptores de por qué hay dos años nuevos porque en China los celebran después lo cual es bastante complejo para algunos dicen pero por qué no están acoplados porque hay países asiáticos que sí hacen el año nuevo tradicional como todos los demás pero China no tiene que ver con lo que iniciamos este podcast con los ciclos lunares y solares dado que ellos esperan a la transición que hay de la luna porque para ellos en cuestión de energía de religión de cambios que pueden ser favorables o negativos para su sociedad hay que decirlo ellos esperan al ciclo de la luna exacto que se da más o menos a mediados de febrero cuando se da el año nuevo chino ¿cómo ves ese aspecto Cortana? ¿crees que lo hicieron para diferenciarse? porque a China siempre le ha gustado diferenciarse de los demás entonces ¿crees que por eso lo hicieron? ¿o si tiene que ver mucho con sus tradiciones? yo siento que si tiene que ver mucho más con las tradiciones que por el hecho de ser diferentes más bien como cada junto con pegados son diferentes porque hay en sede de muchos países nosotros nos acoplamos nada menos México seguimos con la corriente se pone algo de moda en otro país se hace chido y lo replicamos acá a lo mejor no es como una tradición nacional no es como que simplemente como día festivo a la chingada pero si lo empezamos a implementar Estados Unidos pues no se diga y creo que hablo por la mayoría de los países van con la corriente algo se pone chido lo festejan porque da dinero o sea realmente genera ingresos en el caso de China siempre ha conservado como que tradiciones mucho más cerradas en Asia en general como que son más cerrados tardan más en ir con la corriente de festividades etcétera y son más como más cuadro chico o sea ellos festejan en su en su religión en su país como que no lo comparte con el resto del mundo y bueno también tiene mucho que ver con que por tradición ellos siguen respetando pese a que legalmente no lo utilizan su propio calendario este a diferencia de nosotros que pues realmente nosotros ya no no regimos por el calendario azteca ni por el maya ni nada por el estilo y ya no lo respetamos sinceramente si nos preguntan como que en consideración del calendario de nosotros de nuestras culturas como que en qué fecha estaríamos o sea para la chingada o sea si existían este y el caso de China no lo sigue considerando lo respeta y lo venera a su manera así que no lo creo que sea como que por soy bien edgy soy el único diferente en los países sino que siento que sí son más respetuosos de su propia historia efectivamente nosotros pues ya concluyó en términos arqueológicos nuestro calendario que ves que se vio que iba a acabar el mundo pero no terminó y seguimos aquí el de China sí continuó yo creo que se les acabó la piedra efectivamente cómo ves ese aspecto para ti pues el cambio realmente tú sientes que es ahora sí que significativo en tu vida llega a 31 pasa primero realmente si tú sientes un cambio de energía o algo que sí te da a entender que estás en un año nuevo es que hablando de mí yo personalmente sí procuro que sea diferente cada año que sea diferente ya sea forma de ser malos hábitos todo eso que yo básicamente conozco de mí misma sí procuro que sea diferente el siguiente año reconocer los errores que tuve sobre todo para ir mejorando de cierta manera personalmente entonces igual mi familia procura que pues sea un mejor año para cada uno que haya pues mejor convivencia entre familia menos pleitos y sobre todo que pues lo que nosotros hagamos sea útil para la sociedad en este aspecto si buscamos hacer una mejoría poner nuestro granito de arena por ejemplo malos hábitos pues sí llamarle la atención a las personas que en el ámbito por ejemplo ambiental si estás viendo que está dejando la basura en algún lado le dices te animas a regañar a las personas porque si hay veces en las que nosotros como que tenemos ese miedo de es que se va a enojar es que no es mi problema es que pero de cierta manera pues cada humano que existe en este mundo pues ahora sí tiene que trabajar en equipo para poder salir adelante entonces de cierta manera yo sí creo que hay un cambio poquito o mucho pero sí se nota totalmente de acuerdo en muchos de tus puntos los comparto bastante creo que la sociedad debe mejorar no sólo intentar cambiar el mundo por así decirlo entre comillas los primeros tres meses del año y luego se te olvida hasta que llega otra vez un fin de año mucha gente trata de dar ahora sí que un poquito más cuando es diciembre cuando comienza el año y después pues ya no importa si estamos mal en contaminación si los osos ya no tienen dónde vivir en el polo norte o el polo sur y todos están sufriendo en ese aspecto pues sí creo que debemos aportar cada uno con lo que pueda obviamente cada uno a sus posibilidades y también dependiendo de dónde estén obviamente pues yo en mi caso estoy en México pues es imposible que pueda ir al polo norte en estos momentos pero tratar de hacer un poquito mejor este mundo que es de todos y todos tenemos responsabilidades en ese aspecto vamos a llegar a la parte final del podcast este podcast número 18 agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy escuchando o viéndonos por Spotify y YouTube les vamos a dar unas palabras de Navidad y de Año Nuevo voy a comenzar con Cortana el día de hoy vas a comenzar tú Cortana háblalos a los suscriptores y a los nuevos suscriptores qué esperas de esta Navidad y de este año para ellos sinceramente espero que encuentren una motivación para ser mejores este año y lo siguiente es decir como no se quede justamente como mencionamos en los primeros tres meses que se quede como algo dentro de ustedes que le encuentren el sentido a algo en lo cual estén perdidos muchos que vayan a elegir una carrera que encuentren algo que verdaderamente les apasione los que estén en una situación de que están buscando trabajo que encuentren un trabajo chido algo que les guste que no sientan la presión del trabajo que realmente puedan arreglar los problemas que tienen principalmente con ustedes mismos que se empiecen a querer también ustedes que su prioridad sea su salud mental que es un tema bastante importante y siempre voy a apoyar que procuren sanar sus propias heridas y si bien algunas no van a cerrar entender que todo es paso a paso y nada nada en esta vida para mejorar es lineal podemos tener altibajos y está bien equivocarse así que si se caen échenle ganas y levántense y no está mal y siempre van a encontrar alguna mano amiga que los apoye así que esos son los mejores deseos para ustedes efectivamente bien platíquenos un poquito los deseos para los suscriptores de esta navidad y este próximo año nuevo pues en general yo sí quiero hacerles enfatiz a todos que bueno hemos visto lamentablemente cómo ha estado la situación en México hemos visto que lamentablemente la delincuencia ha incrementado demasiado a nivel de que hemos visto que será alrededor de 400 personas muertas en dos semanas cosa que es un signo bastante alarmante entonces yo les hago énfasis en que pues recuerden que todos trabajamos en equipo queramos o no y que lamentablemente no sabemos hacerlo lo veo simplemente con los niños lo veo simplemente en mi universidad todo el mundo quiere tener la razón todo el mundo sabe todo el mundo conoce todo el mundo sabe lo todo pero nadie quiere ponerse en los pies del otro y tratar de entender el por qué piensa así por qué es así no realmente todo el mundo dice es que así debe de ser porque así me lo enseñaron a mí cuando realmente pues todo cambia todo se puede mejorar tu forma de resolver las cosas no va a ser siempre la correcta jamás vamos a tener una respuesta correcta para todo y siempre van a haber diferentes caminos para llegar al mismo resultado entonces yo pues si les deseo los mejores deseos igual de cualquier manera también deben recordar que no todo es para siempre entonces cualquier problema que haya sucedido de alguna manera se puede salir adelante obviamente va a costar muchísimo trabajo dependiendo de cada persona dependiendo de cada situación y sobre todo lo mismo que Cortana dijo recuerden que su salud mental es prioritario recuerden que sobre todo ahorita con la situación que no me quería meter tantito de lo que son los feminicidios que es un tema muy importante pues recuerden que todas y todos porque en general yo también apoyo a los hombres también de que tienen pues sus cositas también todos somos iguales nadie es mejor que otro y entonces todos podemos apoyarnos en una situación de extremo peligro no se hagan de la vista gorda y recuerden que pues naturalmente aunque tengamos ciertas cosas bastante peligrosas aquí en México nosotros podemos apoyar en algo efectivamente en mi caso yo quiero comenzar agradeciéndoles pues que habían estado un año y tantos con nosotros en todas las dinámicas que hemos realizado en Trivia Mi Clan en los podcast en los videos cortos en los videos largos sentimos mucho su apoyo agradecemos que estuvieran todo el año con nosotros y también recordarles que estos días la prioridad más grande es pasar el tiempo con las personas que tú te sientas a gusto tal vez no estás pasando por un buen momento sentimental o económico pero recuerda que lo más importante es tener a la gente que tú quieres que puedes estar bien con ellos porque cuando tú ya no estés en este mundo no te vas a llevar absolutamente nada más que los recuerdos las vivencias las comidas esos momentos buenos también lo de los malos uno aprende y les agradezco mucho a cada uno también a mis compañeras por haber estado este año conmigo y les deseo una gran feliz navidad y un próspero año nuevo espero que se cumplan la mayoría de sus metas de todos y de todas que en este mundo como dicen algunos comerciales creo aún que las personas buenas somos más y que debemos aportar y apoyarnos para que esta sociedad pues sea mejor cada día el día de hoy concluimos así el podcast de Caballeros 5 Soles nos vemos el próximo año con nuevos podcasts nuevos videos nuevas dinámicas les agradecemos de antemano Cortana, Jen y su servidor Topaz nos vemos en la próxima ocasión bye bye